Queridas amigas, queridos amigos, el año está por cerrarse y eso nos invita a reflexionar sobre las metas que nos trazamos al iniciarlo y sobre lo que nos proponemos alcanzar en el 2011. El espíritu se llena de emociones y adquiere primacía uno de los nobles valores que une a los seres humanos, la solidaridad. El 2010 se inició con una tremenda tragedia para el pueblo hermano de Haití. El profundo dolor que ocasionó en los más remotos rincones de las Américas y del mundo se transformó en una gran ola de ayuda internacional. Desde ese día han continuado los desastres en otros países, trayendo mayores dificultades y amenazando con debilitar los avances realizados. Mientras que la recuperación y la reconstrucción de Haití está ahora amenazada por la presencia del cólera. Los países de la región han reaccionado con fuerza y generosidad frente a la adversidad. La comunidad internacional se ha hecho presente y el excepcional equipo humano de la OPS ha respondido con dedicación, calidad y compromiso. Muchas gracias por esa colaboración y confianza entre todos que logró una cooperación sin límites. Pensemos en los más sufrientes y despojados y renovemos nuestro compromiso con la salud para todos mientras celebramos estos días con nuestras familias y con nuestros amigos. Regocijémonos ante el deber cumplido y disfrutemos de la vida que nos permite ayudar y compartir. Les deseo felices fiestas y que el 2011 brille de esperanzas y alegrías con días llenos de realizaciones y de buenos momentos. Gracias. 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 Gracias.